El show real 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 Y dijeron que iba aceite y todo eso Yo pensé que nos íbamos a tirar huevos Se van a quitar los zapatos ¿Quién trae las uñas largas? No sabía ni qué pensar pero yo nada más vi jabón y huevos y dije ya voy yo madre ¿Escuchas? Sí güey A ver si esta verga si esta más ganas de subirme la verga Vete ¿Puedo ir a la próxima? No mames estas en Hawái güey ¿Qué pedo? Espérate Te parece que estas en la chula Yo quedo así en la próxima Roxana te ocupo de tu altura ¿No estabas comiendo? A ver yo se la tomo A ver yo se la tomo A ver férate She's got it She's got it Yeah Yo me voy a trapar ahí contigo Isla Bro We better not fucking break this shit Wow I know I know I know It's gonna burn No You guys follow me after Don't pass it Don't pass it There's a room in Porque yo creo I think there's a room in I think there's a room in I think there's a room in No You think you can do this? Fuck I need a photo of your hand Okay Espera Espera I need a photo of your hand No I need a photo Are you sure about this? Fuck What I'm dying I'm fucking dying Estos locos están tratando de subir para, bueno, Cristal, que quiere subir también junto con ellos, tomarse un par de fotos, lo que se hace para una buena foto en Instagram. Estaba chilo, me divertí ahí, pues todos mis amigos, muy buena gente, todos. ¡Eso es rudo, lo bueno! ¡Está pesado! No sé, estuvo cura, no sé, porque pobre arbolito, no era así como que el árbol más grande que digamos, ni las ramas más fuertes, y se subieron dos compitas bien piratas, y qué sé, y no sé qué, pero pues chido. ¡Vamos a compitas de noche! ¡Aquí no! 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 ¿Puedo un pichón? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Hielo, una muy chivo foto. ¡O oh, Dios mío! ¡Ya tronó! ¡Oh my God! ¿Qué? ¿Es cajón? ¡Oh my God! ¡SOMERAL desayuno! ¿Quién lo iba a llevar a la mierda? ¡Ey güey, ¡NO MAMES! ¡Pero! Si, si hubiera quebrado el árbol, me hubiera quebrado el pie o algo y pues mejor precaución. Sí, lo hicimos, tenemos como cuatro o cinco. Ok, vamos a la hermana. Sí. No me voy a sentir así. ¿Cómo que te haces? No sé qué haces. No sé qué haces. ¡Pues, pues! ¡Pues! 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 Estuvo divertido porque me sentí bien libre. Si, dame donde estaba siente. Bien, voy a seguir. Yo estoy llorando. ¿Donde es? ¿Viste? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No, no, no. Seguro segura en aquí. yo te agarre iba preparado para lo que sea, iba loco agarra la Marvin no se me... ayyyy peor no Marvy pero no me las pongas ahi porque no respiro no respiro se va a quitar se va a quitar se va a quitar hold yourself from here as you're going down eeehhh que fácil que sexual que sexual mi chiche nooo la cara de mi tonto es de otro nivel me toca, me toca me toca me toca me toca me toca a la que besaste tambien No, 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 a él. Estuvo a un lado divertido y la otra parte un poco, como si dijera, raro. Por ejemplo, me tocó agarrar un hombre también. ¿Pero cómo lo hizo? Venga, me hizo igual. Es que dale la igual, Marvin. ¿Me agarro la rapita? No, 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 a él se va a agarrar. ¡Uy, de atrapa! ¡De llaverito, de llaverito! ¡Ah, qué carajo! Yo trate de abájame sola, pero bruh, no me lojó. Dale, que te abrace. Dale, que te abrace, es igual. Está haciendo ejercicio, está haciendo... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Stop! 20-4. ¡No! ¡No, no, no! ¡Suéltame, suelte, suelte! ¡Oh, no, déjame! ¡Uy! ¡Seguile, Marvin, seguile! ¡Ah, ya se fue slow! No sé, como... I don't know. I don't know. Ok, les explico. Como pueden ver, ahí hay una lona que ya está puesta en el suelo, en el pasto. Pues me imaginé que era algo de como con... algo que ver con agua. Vamos a hacer dos equipos, vamos a seleccionar. Un lado y un lado. Van a ser competencias. Quien pierda de ambos equipos va a tener un castigo más al rato en la casa. Me imaginé un poco algo así, pero no estaba segura. Y sí lo vi como peligroso. Solo voy a poner dos recipientes. Uno, dos abajo y dos arriba. Esos recipientes van a contener huevos. Solo lo que tenemos que hacer es que tenemos que meter la cara en ese recipiente, sacar los huevos con la boca, subir la... ¿Cómo? Subir la lona. Yo pensé que íbamos como side down. Con el huevo en la boca tenemos que llevarlo al otro recipiente y soltarlo sin romperlo. No creí que fuera peligroso, pero sí me imaginé que me iba a llevar a uno que otro moretón. Solo el equipo que cabe primero gana. Una persona lo agarra con la boca al huevo, lo pone arriba, lo deja, regresa, le da la mano al otro y sube al otro. El primer equipo que cabe gana, pero la cosa es que la lona va a tener jabón y va a ser sin zapatos, entonces va a ser resbalosa. Pensé que iba a estar difícil, obvio, porque es una resbalada yendo para arriba y luego tenía jabón y agua. Y entre ustedes tienen que competir, tienen que aventar al otro, tienen que tumbarlo y está de bajadita, así es que... Buena suerte. ¿Tienes que empujar a nuestro componente? Claro. La cosa es que tú tienes que subir y dejar el huevo allá. ¡Oh, Dios mío! ¿Ok? ¿Yo qué? ¿Qué pedo? Pensé que si nos íbamos a dar a la madre. Seleccionamos Marvin y yo, queremos hacer competencia. O sea, tienen dos equipos, ustedes son los cabecillas... Es que si estamos juntos, nos llevamos muy bien como para que deseamos el mismo equipo, hay que competir, ¿no? Esto es para competir. Lo primero que yo pensé, dije, voy a ganar a la verga, de una. Agarra a un hombre. A ver, échense un cuadrado a ver quién escoge primero, ¿no? No, los hombres primero, miren. Dale, dale una mujer. Los hombres primero. ¡Vamos a ganar, papi! ¿Y no sabes tu nombre? No, es mi verdad. ¿Quieres besarla y no sabes el nombre? Sí, pero un momento... Es que entre menos sepas ahora es mejor. La, esta chica, ¿cuál es su nombre? ¿Jesse? ¿J... Jamie? ¿Jay? 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 Yo sé que ella es bien agresiva, man. ¡Ya! Ella es capaz de... Ella es capaz de meterle de trancazo así a su propia amiga. ¡Luego, luego! ¿Qué? ¡No, yo quería estar con Jazz! Ya, yo quería estar con Jazz. A ver, rivales... A ver, pido, ahora sí... Es que eso se trata, ¿verdad? Yes. Ah, te la quitaron. Nos separaron. ¿Y dónde están los huevos? Por eso yo lo agarré, porque... Yo por eso le dije, no mames, está todo... Pero pues acá... Se necesitaban huevos. Literal. ¿Y dónde están los huevos? Allá abajo. Sí, ya sé que están abajo, pero en donde. Allá abajo. No pueden tocar para nada con las manos los recipientes. No crean que es un solo huevo. O sea, van a haber varios huevos. Yo puse uno, por ejemplo, ahorita. No pueden meter en mano para nada. Solo lo que tienen que hacer es meter la cabeza y agarrar el huevo con la... Y no tiene que romperse, porque obviamente tienen que bajar y dejarlo agachada. Si lo dejan desde arriba, va a tronar. ¿Y eso no cuenta si se truena o no cuenta? Sí, se truena no cuenta. Una vez que acabaron, dejaron caer el huevo y cayó bien, vuelves a bajar, bajas con cuidado y le das la mano a la otra persona. Cuando le das la mano al otro equipo, ya puede entrar y participar. Eh, pero si te caes... ¿Te vuelves a subir? Yo pensé que iba a ser muy fun. Como, yo sí quería jugar. Bienvenidos a Con los Huevos en la Boca. Dale. Dale, ya. Parezco lladero yo. Yo pienso que iba a ser más torbajoso ahí arriba, pero no fue muy falso para mí. A Boca. Ok, son dos vueltas, eh. Son ocho huevos. ¡Oh! Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Hey, graba. Oh, grábala. Graba ahí. ¡Oh! Dale, dale, dale. ¡Gracias! 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 A mí se me hizo fácil, pero yo sé que los otros que eran mis compañeros que estaban en a mi equipo pues se les ha sido un poco difícil. ¡Va a mí, baby! ¡Va a mí, baby! ¡Va a mí, baby! ¡Va a mí! ¡Oh, Dios mío! Y me atoré, me atoré, y no podía subir, entonces me patiné. La más trabajosa cosa fue como poniendo el huevo en mi boca, no podía. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Yo mire como Aaron, una, like, one second, más he estado como, like, standing there. Y luego, like, I saw Aaron coming, y yo no pensé que iba a ser tan rápido, and then, like, I was like, f***, like, estoy en la piso, like, how the f***? Pero, I can take it out. ¡No! ¡Esa f*** fue un tie, bro! ¿Me puso a la otra muchacha, Jimmy? ¡Pero! ¡Esa f*** fue un tie! Yo siento que le hizo propósito, pero sí, caí encima. ¡Claro, todo propósito! ¡Parece fútbol americano! Yo nada más miré acá, pum, y los miré a los dos gordos bailando allá, volando allá. ¡Ganamos, ganamos! ¡They had a touch, Jimmy! ¿Quién sabe quién fue el ganador o el perdedor? Pero sí nos llevamos unos buenos guamazos todos. ¡¿Quién ganó?! ¿Quién ganó, Chorda? ¿Quién tocó? ¿Siendo que yo? Yo toqué. Yo era un p***. Mucha adrenalina en ese juego. Se sentía bien. ¡Tocó así, güey! ¡Es una estacera, güey! Cuando le alcanzó a tocar. ¡Verdad, me p***o! No, es que yo iba rápido, ya no la vi, yo la menté. ¡Ay, yo no me chau! ¡Te trago el sacante! Ok, ah... ¡Pero ganamos! ¡No, no, cierto, no! ¡No, no, no, no! ¡Viste el huevo primero y regresaste, todavía no! ¡No! Yo pienso que sí ganamos. ¡No, no, no! Porque ella no estaba esperando a su partner para grabar el hielo con su boca. Los del equipo de Aarón dijeron que ellos habían ganado y que no sé qué. Y yo gané el primero round con nuestro equipo. ¡Vaya a ponerlo otra vez y lo hacemos otra vez! Round 2, sí, round 2. ¡Y en pedo! Ok, dale, otro round. ¡No, no, 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 no! ¡Pero, los huevos ya están babiados, no! ¡No hay pedo! Ya tenemos práctica, hay que hacerlo rápido. No agarres el bote porque es descalificación. ¿Cuál bote? Oh, ok, ok, ok. No, no, no. ¿Listos? Una, dos, tres. Me enojé un poco porque yo pensé que sí podría ganar a Jumbia, pero él está muy f***ing fast. Dale, 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 go, 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 go ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Me iba a aventar de frente y luego no sé por correr súper rápido, me fui y mi pie lo ando lastimado y me lastimé más, y caí y me golpeé súper feo. ¡Dale, dale, dale! Como estaba bien altota, ya venía yo para abajo y yo para arriba y nos topamos ahí. Sí, me patiné, se me patinó. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Roxy es muy talla, yo piense que, ya sabes, ella lo conseguía, pero luego, ella sigue cayendo y yo dije, ¡Oh, Dios mío! ¡Dale, dale, dale! ¡Roxy, dale, dale! No me sirvió el 4x4. ¡Roxy, dale, dale! Pero ya se está cayendo como tres veces, como, sobre y sobre, y yo dije, ¡Bruh! ¡Roxy! ¡Oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Roxy! ¡Dale! ¡Roxy, corre, corre! ¡Roxy, corre, corre! No, 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 no! No fui hasta abajo, eso cuando cayó quebró. ¡Corre, no, corre! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Era demasiado jabón y caí en un charquito de jabón y fue así como que el P erlez. ¡Lo quebró, lo quebró! ¡Lo contó, Dios mío! ¡Dale, dale! ¡Fueron otro huevo, pierde! ¡Fueron otro huevo! ¡Fueron otro huevo! ¡Fueron otro huevo! Cuando me caí, me golpeé, me levanté. Pues ganamos y eso fue lo mejor. ¿Y el huevo? ¿Y el huevo? Yo creo que... ¿Qué piensas que mi equipo se iba a ganar también? Mierda. Es que no gané ninguno. Ya no subo la trepada, güey. Me la pasé muy bien. Sí, sí me advertí. ¡No me viste! Nosotros ganamos el otro wey así que one and one wey Wey me sentí como una caricatura así patinando Oye round three ok one and one ya vamos Ya, 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 ya No te pases de huevo y ya, 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 ya No te pases de huevo y ya, 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 ya Ya me puse un poco triste Because I'm kind of competitive Es que buenos francazos Perdimos Yo también, es que le costó trabajo venderse el huevo El pinche huevo no lo podía agarrar con la boca acá No sé por qué no lo podía No me agarraba Pero somos equipo, perdimos todos puestos, ni modo A los que no me quisieron elegir a mí Lo único que tengo que decir Porque mi equipo ganó y los que no me escogieron Perdieron En mi mente, en mi mente yo gané A.K.A. To Erin Usamos técnicas un poco más Agresivas contra ustedes Yo siento que por eso era ¿Qué rayos? Como para bañarnos como los caballos, ¿no? Ahorita Si, no, a gusto Esa misma muchacha que te llevaste entre las patas Se pegó una desnucada horrible Esa casi me mata y todavía es la cabeza No me quiero reír, pero es que estoy bien cura Yo nunca miré un juego de escena Yo piense que fue muy chido ¿Estás bien? ¿Divertida? Sí, sí ¡Echame agua allá atrás! ¡Echame agua allá atrás! ¡Echame agua allá atrás! ¿Qué diablos? ¡Pásame un agua, por favor! ¡No, no, ya, tú no! ¡Me moqueas! Incluso hasta me lastimé el dedo Si lo ves, estoy hinchado Esos son los resaltados del juego ¡Opene, por favor! ¡Opene, por favor! ¡Opene! ¡Opene, por favor! ¡A que sí! Me trajeron los chingados ojos ¡No puedo ver! ¿Qué son esos melones? A este se lo embarazó el dedo Triple equivoque Oye, yo quiero ver la desnucada, güey ¿Podemos verlo aquí? No mames, ¿podemos ver ese pedo, güey? Deberíamos de verlo para esta cena, güey Fíjense, le pegó una roca, güey Roxana, no es que te quiera echar la culpa, güey, pero el planeta de verdad está un chingo, güey ¡Güey, me patiné bien, cabrón! Había un charquito, había un charquito de jabón, güey ¡Está en la crisis! ¡Sentí, güey! ¡Está en la crisis! ¡Sentí, güey! ¡Ya me atasqué, güey! ¡Se fue hasta atrás, güey! No me funcionó el 4x4 Lo estoy esperando ese castigo No, no, no No, no La que vi caer como... como polo Un mosquito, mira Dile adiós Bye 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 Te veías con calor, así como caliente ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chisgatito! ¡Oh! Ok, poquito a ver ¿Cómo se te echó la pastilla o un poquito? Ok Me consiguieron una pastilla y como unos 4 shots Y con eso se me quitó Y bueno, amigos, disculpen que interrumpa su programación normal del show real Pero quiero anunciarles que ya está disponible la nueva mercancía de Alto Prestige Como pueden ver, ahorita traigo la playera, una calidad súper alta Todo está producido aquí en Estados Unidos, entonces me aseguré de que la calidad fuera buena Fue algo que a mí me gustara usar, portar Que la encuentran en www.altoprestige.org Está disponible en este color, como pueden ver trae el logo aquí enfrente Trae el logo en la parte de atrás también Entonces viene súper chido También trae por adentro el logo de Alto Prestige Y bueno, lo pueden conseguir en este color turquesa que me la ven puesta Y también lo pueden conseguir en color negro Que es igual, viene de la misma calidad Súper chida Como saben, toda la mercancía que hacemos solo sale una vez Y ya no se vuelve a repetir Entonces adquieranla antes de que se vayan Al igual que fue la temporada pasada, esta vez traemos las gorras Totalmente diferente a lo que fueron la temporada pasada Con un bordado por enfrente súper bueno con el nuevo logo Y los logos también en la parte de adentro Entonces es el único color que está disponible en el website Vayan a adquirirlo Y todas las compras que hagan Repostéenlas o compartan las historias en su Instagram Yo voy a estar reposteando Voy a estar mandando saludos personalizados a todas las personas que adquieran la mercancía Y es una forma de apoyo Porque como ustedes saben Quienes son los propietarios de Alto Prestige Fue una de las compañías que hizo posible En cuanto se trata de la inversión del reality show Para llevarlo hasta las puertas de su casa Los entretengan Si te está gustando el show, ve a adquirir la mercancía Y traemos en esta ocasión algo especial también Porque los que son viejos en el canal Recordarán que hace dos años En colaboración con todos los integrantes de LV Squad Que eran antes y que son actualmente Hicimos lo que fue la primera y única playera de LV Squad Que enfrente trae el loguito con las manos Que nos caracterizaban mucho Al lado de una manga trae lo que era el logo de Trap Carnales Y del otro lado Alto Prestige Entonces pueden adquirirla Solamente 10 piezas disponibles de color negro y color blanco Y están en un precio súper barato Aproximadamente unos 10 dólares Que es súper súper buen precio Solamente son 10 piezas Así que vayan a adquirirlo AltoPrestige.org Diagonal Shop Y bueno ahora si continuamos con la programación regular Ya saben AltoPrestige.org Diagonal Shop Hoy íbamos de regresar para atrás de la casa Pero luego alguien dijo Oh let's go to the waterfalls Bueno amigos Ahorita tenemos una ocasión muy mal la verdad Íbamos a ir con Aarón A otra A otra Concurso Otro challenge Que íbamos a hacer Nadie tiene Nadie de nosotros No a ver a ver Yo estaba en el carro con el cinturón Ajá A ver es que te voy a interrumpir Porque yo lista y estaba Pero a mi nadie me dijo A mi nadie me dijo Que íbamos a ir a una hora de lejos Entonces No tienen gasolina Ajá No traíamos gasolina No traemos la bolsa Andamos enjabonados No hay señal No hay señal Y no traíamos gasolina Y como se suponía que no íbamos lejos Nadie traía cartera Por de hecho es un desmadre Esa es cuando empecé a beber Es cuando empecé a beber O ganar La fe no la hemos perdido La traemos aquí bien puesta La fe es la última que vamos a perder Y el carro dice que 19 millas Y en la casa son 11 Le da la cabeza Ya te trae cartera Ya te traes No, no te traes Cuando me puse No, me voy a ir de al lado Me voy a ir de al lado A mi también, chica Es la misma Espera, ¿Dónde está la otra vez? Va a llegar allá creo Ya les dije que ir de ella No, 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 no No, no, no No te voy a ir de al lado No, no! una mala y una chida. La chida es que ya le puedes dar, no nos esperes. La mala es que nos quedamos sin gas. Entonces nos vamos a la casa. Pues si quieren ustedes vayan a hacer lo que tienen que hacer y nos esperan o nos vemos en la casa güey. Fue muy chido, like the vibes were super fun. Nalgadas por todos lados. Like everybody was just there like drinking and like letting go. Yo me quedé con dos camera crew, con otro participante y con la suficiente gasolina como para regresar a la casa. Hasta me ponían el culo en la cara. Oh, 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 oh. ¡Ahí se a los me llanes! ¡Ahí se a los me llanes! Fue una buena hora, nos nos chame un poco de mal. Esperen, pero déjenme un toque. Hoy hasta la música esa está intensa. ¿Cómo estás lista? Oye, voy, espérenme, voy. Se acaban los pechos por ahí, o en los vídeos. Y le di una show a las gentes atrás. Estaba ya estaba como un poco borracha, you know? Everyone, dale el espacio nomás, man. Anyway, papi. I don't do it. I don't know. Thank you. Mmm, ok. ¿Qué pasó? Ah, todos se pusieron las cámaras y sus teléfonos, como casi a mí. I'm like, no me recuerda a mí. Recuerda las reacciones de la gente en el carro. Y luego les muestro. No, que me decía, grabá, que yo le voy a sacar los pechos, ok. Es un hombre, me decía. Ok, pues cuando Aarón frenó, se sacó y le enseñó. Era una mujer, cabrón, yo cagaba en la risa. Pero si ese no es un hombre, es una mujer. Le hace la mujer y se lo tapa. Qué loquera, bro. Era mi primera vez que tomaba alcohol así. Siempre es la primera vez, ¿no? Para todo. Deja que se pegue a un pinche y está en casa para ganar la alegría. ¿Por qué yo te quería a ti? ¿No? Porque es necesario faltar el respeto, ¿no? Para que pierdas la pena. ¿No? Qué aburrido. O sea, obviamente hay tiempos para ser románticos dulces. Cuando quieres ser rudo, se hace en otro lado, ¿no? Por eso, obviamente. Pero es que yo, donde quiera que esté, soy rudo. Ah, vaya, ¿cómo se hace eso? Lástima con las demás, no conmigo. Si te gusta lo bueno, vas a trabajar por ello. ¿Quieres drama? ¿Quieres drama? No, tú, la muchacha se va a enojar. Qué muchachos, yo no soy de nadie, ¿eh? No, si yo sé que del pueblo y para el pueblo, pero... Por eso el pueblo. Pero yo no. ¿Cascada? Cascada. Ok. Con cuidado. Si puedes. Papá. Se puso medio raro después, tal vez porque nada hemos tomado, o sea... No sé por qué venimos acá, me voy a caer. Ah, entonces lo hiciste porque estabas borracho. No, por eso. Cuando ya estás borracho, haces algo que quieres hacer y no te atreves. Hasta me puso en sus historias y luego lo borró. No. Está frío. Está frío. Está frío, se te enchinó, se te enchinó. Ahorita lo traigo como chinito. Oh, el lugar estaba hermoso, como digo. Me recordó a El Salvador, los ríos de allá. Con la botella para el río, tomando, unos cayéndose en las piedras. O sea, ya solo hacía falta la gallina y una olla para ir a hacer sopa al río. Estuve suave en las montañas, una experiencia chida. Porque yo no drink, se me siento rara ahorita, ¿no? Cuando yo soy chiquita, habíamos estado diciendo, no quiero tomar. Y, como, nunca he estado bebida. Y, como, solo hazlo, solo hazlo. ¿La rompe corazón? ¿La besas o que la besas? No, por favor. ¿La besa o te beso? ¿Pues esto? ¿La besas o te beso? Veníamos súper tomados. ¿La besas o te beso? ¿Te beso? ¿Te llego bien? No. Fue muy chido este río. Estamos muy locos y muy libre. Y, como, teniendo divertido. ¡La verga! ¡Ah! ¡Fue eso! ¡Eso fue raro! Y el plan era ver al equipo, ¿no? Pero pasó una hora, dos horas, tres horas. Se hizo de noche, no llegaban. Y, primero, no, pues chido, ¿no? Porque el otro participante y yo dijimos, no, pues vamos a relajarnos. Estaba casa sola, que se diviertan. Pero cuando cayó la noche ya no fue chido, porque nadie contestaba. Y, primero, no. Now you can't afford it. Champagne Perrier. F julius friends on my face. Lookin' like I'm from the D. D's, no cardiates. Pockets deep, deep, deep. Bro. I can make it in my seat. Bro. Do you, I'm doing me, bro. Make a noise, use a pit. Bro. Whoa. I press the button and the docs go up like, Oh. That money clip us. Now the moon I looks like. Whoa. Upgrade her diamonds. Now her girl friends all like. Whoa. Whoa. Oh 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 Neighborhood on the sea Neighborhood on the strip Neighborhood be the name Neighborhood no crib Neighborhood that's me Neighborhood that's Nick Neighborhood do the dance Neighborhood do the deal Okay, thought I'd never make it like no way I'm the real deal no role play My days off that's no days No I have to hire young rose E be the shooter that's cold case Those on the deals that's bros Got no pay don't no say Okay, this the news tell them read it Been the one since the fetus Don't sleep on me Tempur-Pedic That's a no 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 Spending dope for no reason Got a bald head Mr. Cleaner Heard the big bags overseas then We gon' go 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 I press the button and the doors go up like That money clip us not a new now looks like Upgraded down now Which is paling appealing This book Jabber No That'sabi Chingongo 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 When in the party But what the environment I have neverBut have lived of a incraftian life A film of the carro para mí en el próximo episodio bueno a partir de ahorita lo que vean ya va para pago por evento ah 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 This is the only way